Bienvenidos a una nueva edición de Café con la Chévez. Nuestra invitada de hoy no es Lady Godiva, pero montó a caballo desnuda cubierta con la bandera del Perú. Tremenda malcriada. Viene a tomar un café Lacey Suárez. Hace pocos meses fue víctima de una infidelidad. Pero como las mujeres ya no lloran, va a facturar con esa anécdota. Pero antes de ver la entrevista, suscríbanse al canal de YouTube de Trome, comenten, den like al video y haga clic sobre la campanita para que sepa cuándo subimos nuevo contenido. Ahora sí, a tomar este café cargadito. Y nunca me hubiera imaginado que me iba a cruzar en ese salón de belleza con Nilber. Y se me acerca y me da una tarjeta. Nosotros no somos ni siquiera amigos. Ahora no creo poder ser amigo de él porque yo siento que he dormido con mi enemigo. Sé que tengo que hacerlo antes de medio año, penarme otra vez, porque tuve un derrame en las cuerdas vocales que se originó. Se originó a raíz de toda esta situación que venía viviendo. La gente que tenía mucho dinero y que tenía caballos, especialmente me contrataban para ir a tomarme fotos con su caballo. Algo que tiene que gustar. O sea, que estos ocho meses, nada de nada. No sé. ¿Cero? Sí. ¿Cero, cero? Sí. No tengo good time. ¿Má? Yo he sido una de las chicas que hasta ahora me mantengo en mi mismo precio de siempre. ¡Claro! ¡Eso fue yo, por favor! Esto es algo que pasa a todas las personas, ¿no? Simplemente que nosotros, por ser personas mediáticas, somos la piñata de muchos. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carla Chévez y bienvenidos a Café con la Chévez. Antes de presentar a mi invitada, que hace poquito ha debutado en la tele. Bueno, no ha debutado, sino que ha vuelto en la tele, así como un programa uff, que ya les voy a contar. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube de Trome, le click a la campanita, compartan y comenten. Ahora sí, señores, a ver cuántas hay. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Veinte! Por favor, Leiki Suárez. ¡Por mí! Por fin, amiga, pero quiero empezar esta entrevista. Primero agradeciéndote por la invitación y sobre todo me siento muy feliz y orgullosa de que una periodista como tú me entreviste el día de hoy. ¡Ay, gracias! Es muy conocida, aparte que eres la voz de este diario, el diario número uno del país. Estoy contenta de poder acompañarte esta entrevista. Muchísimas gracias, Leiki. De verdad, ¡uh! ¿Cuántos nos conocemos, Leiki? Años, desde que, desde cuando no tenía, desde cuando no me despilaba bien las cejas. Exacto. Y te acuerdas lo de las medias de coco, como era. La verdad es que cuando me ponía, no tenía nada acá y me ponía porque estaba grande. Mi pancho. Para levantarlas, para levantarlas, a las nenas, a las nenas, sí. Sí, una vida y de verdad que yo siempre tengo esos buenos recuerdos de los periodistas que iban, pues tú eres una periodista de calle porque ibas al lugar, donde estabas a entrevistar, donde estaba la noticia, donde reviente el cohete y estaba la Carla Checa. Es que ahí tenemos que estar todos, ¿no? Los que hacemos comunicación tenemos que estar ahí, nos gusta. Y de verdad que sí, tengo muy buenos recuerdos tuyos también cuando yo empezaba a bailar y yo no era muy conocida y poco a poco, pues, este, fui creciendo en el mundo tropical porque es donde a mí más me conocen, ¿no? Claro. Entonces, me acuerdo de las entrevistas que empezábamos al inicio y eran como que básicas. Yo era una chica con miedo para entrevistar, para recoger. La ley se escondía. La ley se escondía. La ley se escondía. La ley se escondía un poco que se escondía. Me escondía, no me gustaba. No puede creer, se escondía esta mujer, ¡guerón! Ella preguntaba y yo me escondía porque me daba miedo, ¿no? Se escondía un poco. Entonces, era muy temerosa. Tengo que reconocer que era temerosa con los periodistas porque sentía que todo iba a ser como ataque. Entonces, buscaba mi manera de protegerme y trataba de esconderme siempre atrás de la chica. Pero pasa, pues, ¿no? Y uno va aprendiendo. Y uno va aprendiendo. ¡Ay, soy una conchuda ya! Ahora dices todo lo que piensas, ¿no? Lo que has pasado también, ¿no? Trato de ser más real, siento, porque hay muchas caretes en televisión donde veo muchos artistas que opinan de una manera estando en un lado y frente a cámara haciendo otra cosa. Entonces, trato de ser real y así me equivoqué, igual soy real, ¿entiendes? De repente mis comentarios a veces no son tan compartidos como otras personas del público. Pero igual lo digo porque es mi forma de pensar. Entonces, le doy mucha validez a mi palabra. Cuando has entrado ahora a América hoy, ¿hiciste la promoción en Barranco? ¿En Barranco fue? ¿En Barranco? Sí, en Barranco. Entonces, nos llegó un rumor de que sí, es Lazy. Nosotros decíamos, ¿será? Cuando te hemos visto entrar el día lunes, bueno, después de toda la entrevista que le hicieron a Cristian, te dicen, ah, sí, entonces estaba confirmada la chica ahí. Pero, ¿quién dijo eso? O sea, me han podido sacar por las caminadas, ahora ahí, ¿no? Ahí siempre hay alguien que te cuenta. Pero no, no creo, porque estaba todo bajo 20 llaves. Yo eso lo vengo conversando. ¿De cuándo estabas ahí? Desde el año pasado, a finales de año, yo terminé en el, no, el anterior yo terminé en el gran show, ¿verdad? Y de ahí, bueno, venimos trabajando con GB, en algunas, tipo, gran show, siempre iba a América Hoy, a mí me parece uno de los programas magasines más completos, divertidos, entretenimiento, hay cocina. O sea, es un programa muy bonito, ¿no, Magasic? Donde también es picante. Entonces, este, yo decía, no, yo no quiero dar muchos espectáculos, porque yo había estado, hace unos 4 o 5 años, en espectáculos con Yasmín, ¿no? Más, 6, 7 años aproximadamente. Más, 7 años. Más, 7 años. Entonces, habíamos hecho como un match, y yo decía, ya me quiero alejar un poco de eso, pero al final, yo siento que los magazines hacen que puedas conectar más con las casas, con las mamás, porque ellas están cocinando, o están viendo al hijo, y están con el televisor prendido, y están escuchando, y ya simplemente ni siquiera tienen que voltear a ver, sino que reconocen tu voz automática, y dicen, está hablando Lacey. O sea, yo no necesito voltear, claro. De frente, están hablando Lacey. Entonces, me pasa mucho que cuando salgo a la calle, o estoy, voy al mercado a hacer mis compras, como siempre, las señoras se me salgan y me dicen, ay, me encanta verte, me gustan tus comentarios, y eso me ayuda a decir, ok, a veces creo que me equivoco, pero hay gente que también piensa como yo, o sea, no podemos ser perfectos, ni pensar de la manera que la gente quiera que piense. Entonces, siento que mi sello es ser real, y eso es simple. Uy, cuando estuvo acá, este, Yolanda, tan linda, Yolanda dijo, cuando te vio, cuando estaba haciendo el casting para el grupo, y cuando te vio, dijo, con ella me quiero quedar, porque ella es espectacular. O sea, te eligió así. Mira, yo tengo que agradecer a dos personas en esa. Bueno, primero, quien me conoció fue Nilber. Nilber, igual a que a mí me encuentran, me conocen en un salón de bebé. Yo me había ido, es que señores, es verdad, cuando dicen, la vida te cambia de la noche a la mañana. Yo estaba pues en mi casa, trabajando en un show infantil, que me pagaban 40 soles por irme a vestir de cine, de la de muñeco, porque yo trabajaba a los 14, 13 años de... Ah, las fiestas infantiles. Las fiestas infantiles, yo trabajaba en un show infantil de mi casa. Y yo me fui porque tenía un quinceañero, y nunca me hubiera imaginado que me iba a cruzar en ese salón de belleza con Nilber. ¿Me entiendes? Yo trabajaba ahí, trabajaba en el mercado, yo vendía comida, cargaba mis... ¿Tu bulto? Mis bultos de comida, cargaba mis baldes de comida en el mercado de chorrillos. O sea, yo era una chica común y silvestre que nunca en mi vida me hubiera podido imaginar que la vida me iba a cambiar así, de la noche a la mañana. ¿Me entiendes? Es muy cierto. Entonces, yo me fui a un salón... Yo trabajaba en el mercado y tenía 15 años y me invitan y salí del mercado de trabajar temprano y me voy a peinarme porque tenía plata porque ya me pagaban. Obviamente trabajaba en el mercado, chica. Duraba lo mucho. Duraba. Entonces, con mi plata me voy a comprar. ¿No? Me voy a peinar todo y me voy a un salón de belleza que yo ni por acá sabía que el señor Nilber iba a ir. Entonces, yo estaba peinándome todo y había ido con mi vestido de 15 años. Ya yo ya iba a ir a la fiesta. Y él me ve cuando me paro y veo su cara así por el espejo que me ve. Entonces, yo dije, aquí será, pues, ¿no? Ni por acá que era Nilber, ni nada, porque se le veía distinto. Claro. Y se me acerca y me da una tarjeta. Ya. Así. Se me da una tarjeta y me dicen, el día miércoles va a haber un casting. Soy Nilberguara. Como dice, ¿no te gustaría pertenecer a un grupo musical? Oh, no, voy a sacar a un programa en el ritmo de maricón. Ay, ya. Y necesito bailarinas. Entonces, yo era chupadazo. Yo decía, ¿cómo me voy a poner esas tangas? Porque ya había la movida de ella en todos esos programas y yo ya sabía más o menos cómo eran las chicas. Para eso, yo recontradmiraba a Mariela Zanetti y a Tula Rodríguez porque ellas ya eran vedettes conocidas. Claro, claro. Ya había muchas chicas de televisión que hablaban. Y eran ellas ya eran famosas, ¿no? Entonces, yo, ay, decían, no, pero yo soy chiquita. Esas son grandotas. Con sus cuerpazos. O sea, yo era flaquita. Un cadáver era. Un cadáver. Y el niño me dice, por favor, ¿tú crees? Ya, yo tenía, dije, ahora, ¿qué hago? Yo tenía a mi enamoradito, pues, yo le dije, ¿qué hago? ¿Quiere que vaya? ¿Ahora cómo hago? Y le cuento, pues, no, mírame en mitad, ese señor Nivel Guajara, que no sé qué. Y él me dice, pero anda. Yo le digo, pero no tengo ni ropa. ¿Cómo voy a ir? No sé cómo es eso. Vamos a comprar. Y me fui al castro. Y yo llego al casting y vi a Janet Barbosa, que entró, pero a mí era como que, ¡guau! La estrella. Es verdad lo que estoy viviendo. Veo que entra Janet, estaba el señor Nivel, y había muchas chicas que estaban en ensayo bailando, ¿no? Y yo entro, y él me dice, hola, bienvenida, que no sé qué. Y me presenta, mira, Janet, es una chica que la he conocido, no sé qué. Y me quedaron mirando y me dijo, ay, tú puedes ser, sí, sí, ella va a ser bailarina. Yo no sabía nada ni bailar, no es que yo me dedicaba al choque infantil. ¡Ale, oe! No sabía bailar cumbia, nada. Claro. Perdida en el espacio. Y en eso me dice, el miércoles, ¿te puedes probar esta ropa? Me puse la ropa. Uy, te queda bien, ¿qué no sé? Y el miércoles puedes empezar. Sí. Este, yo ganaba en el mercado 50 soles semanal, o sea, 70 soles semanal. Entonces, pero trabajaba todos los días. Claro. Y me dijo él, vas a venir ganando por día 200 soles. ¡Las, lás, lás, lás! ¡Las, lás, lás! ¡Rica, mapata! Lo que gano 70 en una semana solamente voy a grabar un día y me van a pagar 200 soles. ¡Uy, no! Yo es multimillonaria. Se sacó la tinta. Claro. Entonces, para el programa Al Ritmo de Maricarme. Entonces me dijo, vas a ganar 200 soles solamente. Y 200 soles era poquito, o sea, era poquito para ellos. Claro. Pero para mí era, uf, un milón. Claro. Entonces yo dije, 200 soles, ya. Y aparte, me dijo, y aparte te vamos a usar unos productos de las marcas que, y me regalaban mis canastas de fideos, canastas de papeles, así todo. Se ha estado ya. Se ha ganado. Claro. Uy, no, este es el negocio redondo. Dije, mi vida. Llegué y le conté, mamá, mira lo que ha pasado, me han dado y me han dicho, ya 200 soles. Y de ahí, me ve, Nilber, y ellos iban a armar una almadea que era ya la tercera generación y en eso Yolanda me ve. Y ella es la que me elige para entrar a Almabella. Sí, claro, porque ella dice, no, a mí me gusta esta chica, yo quiero que ella, pero Nilber me conoce, pero Yolanda me elige. O sea, también si Yolanda hubiera dicho esta chica no, yo no hubiera trabajado en Almabella. Entonces yo chambeaba doble porque chambeaba en el programa y chambeaba en Almabella. ¿Facturadas? Facturadas, porque tenía mi ingreso del canal, la parte de mi ingreso de mis eventos. Claro. Entonces ya para mí era la vida, pues, ¿no? Ya está bien. Chaza, man, chaza. Nadie va a ser. Ahora ya puedo pechar. Claro. Eso es lo que habías hecho. Claro. Entonces decía, claro, yo estoy bien, linda. Y aparte de eso no me bailo acá dos horas. Uy, feliz. Aparte me daba mi comida, me daba mi pio chique. A su pio chique, Dios mío. Me daba mi pio chique, me daba mi pollo, feliz comía, me llevaban en carro, venía, me maquillaba. Uy, todo lo que una chica suena. Claro, claro. Me maquillaban, me peinaban. Feliz. Te halagaban por acá, te halagaban por allá, te regalaban peluchitos en los shows. Y ahí cuando empieza la fama, ¿no te desequilibras o no? Nunca en mi vida. Ah, ¿no? Jamás en mi vida. Nunca se da, quizá va a ir el palito. Jamás en mi vida he sido payasa ni ensurcada. Que yo detesto a las chicas que cuando llegan a ser conocidas, como que se sienten fuera de la burbuja. Yo toda mi vida he sido como soy. Todas las personas que me conocen nunca en mi vida han dicho que no los he saludado, que he cambiado. No. Yo me siento feliz siendo la chica que soy, la chica de barrio, humilde. Yo sigo viviendo mi vida normal, ¿ah? Si por mí podía subir la combi, yo me voy en la combi porque yo soy más puñete que no soy traigo. Pero bueno, pero de verdad, yo me podría ir. Para mí no hay ningún problema. Yo me voy a Gamarra, voy al mercado, voy al mercado de brejo. O sea, yo hago mi vida normal, nada cambió en mí. ¿Me entiendes? Yo no soy de esas chicas que yo las veo que empezaron y ahora me ven y ni desconocen, ¿no? Me parecen guachafas, ridículas, feas, les puedo decir, porque me parece feo su trato, su comportamiento. Me parece inmaduro. Después de haber compartido el mismo plato, comías el mismo sitio. Oye, de ahí cuando cortabas el ternopoli y comienzo, comías tu arroz. Y ahora, mucha madre, yo también lo hago y lo vuelvo a hacer porque para mí nada cambió, ¿ah? Entonces, yo siento que soy una de esas chicas que el día que se lo digo a mi manager, Ramiro, si algún día me pasa eso, por favor, tíame un cachetadón, porque yo he estado en mi mejor momento, porque yo he sabido gozar de mi mejor momento en la fama, porque lo puedo decir, o sea, era todos los días portada, era todos los días fotos, era todos los días chamba, tenía teatro, actuación, hacía miles de cosas, o sea, he gozado, yo he sabido que es, nunca en mi vida me he desubicado, jamás, jamás, siempre he sido la misma chica, con la misma esencia, con mis mismas amigas desde el día de hoy, de mi barrio, que me conocen, nunca cambié, sigo siendo la misma chica malcriada, lisurienta, chacotera, vacilonera, me gusta divertirme, pasarla bien, nunca cambié, o sea, cambio el traje, pero la esencia jamás, la esencia jamás. Pero también con la popularidad también llevan problemas, también has afrontado problemas, cuando estabas en lo alto, te señalabas que estás por aquí, que estabas por allá, que vives a visitar a alguien por aquí, por allá. Bueno, creo que la vida es así, es un vaivén de cosas donde uno realmente nada es perfecto en la vida, pero yo siempre voy a decir que las cosas, yo no me arrepiento nunca de nada de las cosas que ha hecho, porque siento que eso ha hecho que el día de hoy sea la ley, si sabes que soy, una mujer más madura, una mujer decidida, no soy perfecta, no soy ejemplo de nada, nunca lo voy a hacer, creo que tengo miles de errores de repente, pero siento que todas las cosas que he hecho en mi vida han sido guiadas por el corazón, han sido guiadas, porque nunca he sido una mala persona, y porque siempre trato de ver, siempre trato de hacer sentir bien, o de yo sentirme bien, ¿qué te puedo decir? La vida está hecha para no ser perfecta. Porque si tú, nada más no necesitabas que nadie te peche. Jamás, yo pechaba si supieran. Oye, ¿es cierto que tú regalaste una moto a uno? No, no un carro. Me quedé corta, perdón. No, 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 no fue una moto, fue un carro, una vez tenía un enamorado, ya, este que me, el que te movió el piso, ya, que me pidió una moto, pero ni siquiera, me dijo, ay, es que no tenía carro él, yo sí tenía carro, y me decía, para venir a tu casa, ay, pero ¿por qué no compramos una moto? Entonces yo dije, ah, voy a comprar una moto, pues una Honda, ¿no? Una así que valía tres mil, cuatro mil soles, y dije, ay, no, eso lo puedo comer. Y me dijo, no puede ser eso, tiene que ser una Vespa. ¡Ah! Y la Vespa, pues me valía como diez mil dólares. Dije, ¡ah! Dije, no, tiene que ser una moto Vespa, porque no puede ser una moto, una Honda. Pero ya había ido, ya 500 soles, no más. ¡Por Dios! Pucha, entonces cuando me dijo eso, dije, ay, no, ya, tampoco tanto, no sea, uno puede... Pero le compraste. No, no, porque no quiso la Honda, quiso la Vespa, y yo decía, eso es carísima. ¿Cuánto ahorita debe ser una Vespa carísima? ¿Cuánto está una Vespa? No sé. Eso quería, no quería la que valía cinco mil soles, quería que me compre, pero hay que andar en esa Vespa. Ay, ay, qué fino, dile. ¿Cuánto vas a poner tú, Ley? Y tú has pasado por un tema de infidelidad con la pareja. Sí, yo creo que todo, todo lo... Soy un personaje... Quiero empezar esto diciendo que soy un personaje público. Claro. Siento que si yo no fuera un personaje público, eso, lo que me puede pasar, ni siquiera se estaría comentando, ¿no? Y las imágenes que pasaron fueron públicas, entonces, por lo tanto, llega un momento donde uno ya pierde, ¿cómo te digo? Uno tiene que dar alguna explicación. No es necesario, pero para mí yo sí sentía que era necesario, porque yo iba a botar mi cólera, iba a botar mi ira, iba a botar mi rencor, iba a botar muchos sentimientos que tenía encontrado, que de la cual hicieron que yo, hasta el día de hoy, si tú me escuchas, no recupero mi voz. De tener en mi mente, este, que soy la número uno en mi casa, porque tengo la carga de mí en mi hija, ¿no? Entonces, era como que todo eso. Te choc. Y sí, y me afectó tanto que yo, hasta ahora no recupero, y no tengo tiempo, sé que tengo que hacerlo antes de medio año, operarme otra vez, porque tuve un derrame en las cuerdas vocales, que se originó, a raíz de esto que tú pasó. Tuve como un estrés, y de verdad, cuando me fui al doctor, el doctor me dijo que había tenido un shock, como había colapsado, que mi cuerpo había hablado de esa manera. Claro. Y es que mi voz, no me hace esta voz. Tengo la voz ronca, siempre he tenido la voz ronquita, ahora trato con algunos ejercicios de poder, tenerla mucho más clara, pero, estas son las circunstancias, que cualquier persona puede pasar en su casa, cuando tiene muchos impactos, son como shocks, que uno no lo puede hablar, pero el cuerpo realmente reacciona. Es la corrección, claro. De esa manera, ¿no? Y ahora, ¿en qué etapa estás? O sea, porque hay etapas, cuando uno vive estas cuestiones de infidelidad, uno está en el dolor, el luto, y después se piensa ahí, ¿no? Con estas libertades. Sí, sí, mira, quiero ser muy honesta con esta situación, yo prometí nunca más hablar del papá de mi hija, porque siempre, eternamente vamos a tener un vínculo. Es una línea que vamos a estar conectados por siempre, tenemos una niña que ahora ya en menos de un mes cumple cinco años, y voy a tener que estar con el papá de mi hija, porque es el cumpleaños de mi hija, ¿no? Entonces, ella es una niña pequeña, no sabe las cosas que pasan en la vida real, y ¿qué puedo decir de él? Que sí fue doloroso, porque es un poco chocante, ¿no? Cuando uno ve estas situaciones, o sea, cuando es inesperado, porque cuando tú ya sospechas que esta persona es una persona que realmente has tenido antes síntomas, o te has podido dar cuenta que te ha podido engañar, es como que ya lo recibes normal de repente, entonces yo nunca había tenido como alguna sospecha, entonces esto hizo que me diera un golpe como una estocada como que inesperada, entonces nunca me pude imaginar que hubiera podido pasar esta situación, y yo siento que definitivamente perdí mi familia, porque es la realidad, perdí mi familia, más que todo en la felicidad de mi niña, porque bueno, siempre cuando se une con una persona, piensas que vas a quedarte toda la vida, que vas a ser tu compañero de vida, yo he sido durante todos estos 10 años que he estado con él, me considero una buena mujer, una mujer correcta, puedo ser muy alegre, la gente me conoce de Chacota, Basilón, soy muy divertida, pero sé lo que es la palabra de respeto, y sé que es mantener la línea, y los tratos que uno tiene como pareja, entonces, yo me porté muy bien con él. Porque tentaciones hay siempre, para hombre y mujer siempre. Yo creo que las tentaciones va a haber siempre, yo he tenido, estando casada, muchas tentaciones, he tenido jóvenes, chicos muy guapos, gente muy importante que me ha querido invitar o cortejar, para poder salir, o para de repente aceptar una cena, o aceptar un viaje, ¿no? y yo nunca lo hacía, porque de verdad, Carla, amo tanto a mi hija, a mi hija, o sea, ni siquiera, el papá de mi hija es parte de mi familia, pero yo amo tanto a mi hija, que es, o sea, yo, cada vez que me pasaba eso, me imaginaba la cara de mi niña, y yo no hubiera podido vivir, si yo me hubiera sentido culpable por eso, yo no hubiera podido vivir con esa, el remordimiento, con ese remordimiento, con esa culpa, que fue por mi culpa, que destruí la ilusión de mi niña, ¿no? Porque si bien es cierto, yo he sido una niña, que he sido criada, con padres separados, mi papá a los 15 años, se separó de mi mamá, y para mí fue un proceso muy doloroso, porque el primer hombre a quien uno ama, es el padre. Claro, y tú además dices, mi papá es mi héroe, mi papá es mi amor, mi papá es el centro de mi vida. Así es, entonces, yo, eh, aprendí, y yo quería que eso le pasara a mi hija, ¿no? Que ella pueda vivir con alguien, que lo, que la acompañe en todo momento, en la situación. Eh, yo con él, después de eso, no lo volví a ver, hasta el día de hoy, la próxima vez que lo vea, va a ser en el cumpleaños de mi hija, y que ya va a pasar como ocho meses, hasta eso, que cuando ya sea, que es ahora en marzo. Porque decidí no verlo yo, porque si bien es cierto, el papá de mi hija, muchas veces me pidió para, para hablar, para conversar, para escucharlo, y de repente es algo que, no sé si me equivoqué, pero yo no le pude, no le di la oportunidad para conversar, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, hablamos de una manera cordial, trato solamente por mi hija, soy muy cortante, con las cosas que él me comenta, o me dice, nosotros no somos ni siquiera amigos, y le dije que de repente, al pasar los años, podamos ser amigos, al pasar los años, ahora no creo poder ser amigo de él, porque yo siento que he dormido, con mi enemigo, porque para mí, hubiera sido mucho más fácil, cualquier persona, o yo me pongo en el lugar, si yo dejo de amar, o querer a alguien, yo, por lo mucho que te considero, te lo digo, se acabó el amor, estoy enamorado de otra persona, quiero vivir mi vida sola, pero no quiero, no quiero good time, y se acabó el amor, las personas tenemos que entender, en soltar, yo soy una persona joven, siento que, soy una persona, de esta era, o sea, en soltar, si alguien no te quiere, soltemos, y vive tu vida, yo no podría vivir, con una persona, a mi costado, dormir con alguien, que no me ama, ya no, ya, si no me amas, mi amor, anda a tu camino, y yo voy, pero hay mucha gente, que quiere vivir, en la familia feliz, pero eso, pero es una fantasía, porque no, no está, no está haciendo lo correcto, pero yo, por ejemplo, te hablo como Lessie, si yo dejo de amar a la persona, yo, muchas veces he dicho, en alguna relación de mi vida, no te amo, por favor, acabemos eso, con, así esa persona, la haya pasado mal, la haya sufrido, lo dije, porque mi corazón, ya estaba, completamente enamorada, de otra persona, y decidí cortar eso, porque no podía, continuar con una relación, que no amaba, yo no puedo estar con alguien, que no me ame, yo no puedo estar con alguien, que realmente, no me haga sentir, no me haga brotar, no me haga, sentir sensaciones, en la piel, no puedo, ni yo, como, como, como naturaleza, también mujer, también, no estoy acostumbrada, a estar con alguien, simplemente, porque es el papá, de mi hija, o porque es, el, el chico, que está conmigo, y eso que veo, algunas personas, también lo hacen, o sea, se queda con la persona, porque bueno, es el padre de mi hija, o es la madre de mi hija, hasta ahora, la sociedad es así, y muchas veces, doloroso, vives con una persona, que realmente, no amas, estás muriéndote, por otra persona, pensando en otra persona, durmiendo en la noche, en tu cama, y al final, te das cuenta, que la vida es tan corta, y vives siendo una persona infeliz, y esta vida, solamente se trata, para ser feliz, claro, no, además es un pestañe, no sabemos, cuando nos vamos a ir, exacto, la vida, yo, te lo digo Carlita, yo, aprendí a valorar mi vida, después de la muerte de mi padre, porque, porque, me di cuenta que, lo vi a mi papá en marzo, que fue para el cumpleaños de mi hija, bien, caminando, fue a visitarme, me llevó el regalo de mi niña, todo, y, en agosto, mi papá estaba en un cajón, o sea, eso es un abrir, y cerrar de ojos, y yo dije, y dije desde ahí, he decidido, hoy, desde hoy, ser feliz a mi manera, a mi manera, y como sea, porque yo no puedo vivir eternamente, o sea, queriendo vivir, en una vida perfecta, ¿me entiendes? Entonces, decidí vivir yo, querer, si quiero salir, si quiero bailar, si quiero, este, no sé, divertirme con mis amigas, hablar lisura, quiero vivir, de verdad, porque muchas veces, una persona de televisión, tiene que vivir, de la manera, de acuerdo a lo que los estándares de televisión, están pauteando también, Claro, entonces, es como tu vida, es como que toda tu vida sería pauteada, no sonrías acá, no te puedes acá, no te puedes acá, no digas esto, entonces, todo es un freno, tienes que tener al esposo en la mano, tienes que ser la niñita acá, que esta marca no te va a aceptar, si no eres casada, que eso, entonces, pero y eso, ahora que estás, es como un tema de que yo, pa, 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 viví toda mi vida, como, en pauta, ¿me entiendes? Es una pauta de vida, dije, ya no, ya, y eso, por ejemplo, ya, estamos hablando de estos temas que son tan candentes ahorita, y, o sea, en tu programa se ha referido mucho a este tema de Cristian, pero, ¿crees que realmente todos los hombres son, este, patológicamente infieles, seriales? Yo pienso que los hombres y las mujeres, el ser humano de por sí, es carnal, yo siento que no solamente los hombres, Ahora, dice que somos las más mujeres en las que, en las que engañamos. Posiblemente, tengo un chat de amigas donde todas han tenido amantes. No te pudo que, por supuesto. Y te han contado así todas sus experiencias. No, no, no es que, ay, vivo con alguien, pero, por ejemplo, salen y ven a un chico y les gusta, y me dice, ay, me gustaría estar con ese chico, o, no, entonces, las mujeres también, o sea, esto es un tema, no es un tema del hombre, no es un tema de la mujer, es un tema del ser humano, ¿me entiendes? Es la pasión, vas a encontrarlo en todos lados, vas a encontrar distintas personas que te atraigan por su manera de ser, por su físico, porque tienes buena química, porque hablas bien, porque conectas, por piel, hay muchas maneras como tú te puedas enamorar de una persona, entonces, las tentaciones siempre van a estar, el tema es saber lidiar con la tentación. ¿Tú y en ese tiempo de los 10 años, cómo lidiabas, me has dicho ahorita, que también te buscaban, te llamaban. Para mí, mi terapia era mi hija. Ah, ya, estaba aquí metiendo y... Mi hija estaba... Mi hija estaba... Te hablabas de mi mamá, como mamá. Yo me he pasado, me ha pasado, que cuando viene una vez un chico guapísimo, ¿no? ¿Ojos azules así? No, no me gusta, me gustan bien cholos. Bien peruanos. bien peruanos, bien cholos. Miren como dice Carlos Cacho, con su noche. Sí. Entonces, vino este chico y a mí me parecía atractivo. Yo había acabado de bajar en mi evento y se me acerca. Guapo el chico, ¿no? Y me dicen, oh, y este chico es dueño de tal cosa. Ah, ah, mira que... Y me viene a conocer y me dice, ay, qué linda que está. Ay, este, ¿podemos bailar? Entonces yo dije, ¿qué es? Una bailadita. Una bailadita. Pero dije, ¿y si me graban? Ay, no. Entonces le dije, mira, ¿sabes qué? Soy casada, le dije. Y le dije, no soy casada, digo soy casada, porque soy comprometida. Soy casada. Le dije, ay, no sabía que eras casada. Sí, le digo, tengo una niña. Ay, no parece que tengo una hijita, que no sé qué. Y me dijo, ah, ok. Pero me siguió ese día por Instagram. Ah, mira. Cuando yo me separo el papá de mi hija, me mata un WhatsApp, ahí pasa la nota toda y me pone, buenas noches, señora casada. Me pone. Entonces yo, estaba tirando un paicito, estaba tirando un paicito. ¡Tiene un paicito! salió el ampai, 12 de la noche, ya estaba tirando un paicito. Ya te estabas tirando un paicito. Buenas noches, señora casada. Entonces yo dije, ah, no, este chico se quedó con ganas. ¿Y no lo he vuelto a ver? Porque me des tentación, pues, entonces yo no lo volví a ver porque, bueno, eso fue cuando yo viajé a Chiclayo. Y de ahí, este, igual, ya nos hicimos amigos de redes y todo, pero este, pero mira, o sea, dije, pude lidiar con esto. Claro. para mí hubiera sido fácil ese día y yo engañarlo. o sea, igual también es un tema de que, ay, tengo el trauma con las cámaras, ¿no? Te sigues por favor. Tengo ese, eso, soy muy miedosa para muchas cosas. Entonces digo, no, 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 no. No, pero, hay gente besada. Cuando uno tiene una tentación, uno no puede luchar. Uno tiene que huir a la tentación. Porque si tú luchas en la pelea con la tentación, ya estás. Ya estás. Porque puedes caer, claro. Caes. Es que, es que, escúchame, los seres humanos estamos hechos de eso, somos muy carnales. ¿Entiendes? Pero, ¿sí o no? ¿Hay gente besada o no hay gente besada? Que hace cosas y no le importa y va. Ah, no, yo, yo puedo ser borracha, pero con jugar. Borracha. Hasta ahí no llegó. Hasta ahí no llegó. Yo no soy besada. No, no, no soy. O no, uf, no olvido. Mírenle, no, no. Jamás, yo no. Yo tengo acá, bien, así, bien, o sea, tengo todo que, tengo un trauma con las cámaras. Entonces digo, antes que me graben. Y me cuido mucho. Ahora estás hecho popular. Salgo con mis amigas. Los autorranes. Sí, salgo con mis amigas, me divierto, no tomo, si bien me puedo grabar con una copa de alcohol y de trago, y toda la noche estoy con eso. Y también, imagínate, digo, si soy así, sin trago, con trago, ¿cómo soy? No, no, no. Entonces, trato de cuidarme y sé también, me doy cuenta rápidamente de las intenciones de los hombres, ¿no? Claro. Uno se da cuenta ya, o sea, yo no voy a tampoco ser la candy acá, la caperucita que no me doy cuenta, de que el chico quiere. Entonces, tú te das cuenta de las intenciones, a dónde quieres. Pero, ¿sabes qué? Algo que yo he descubierto, y que creo que se lo doy como consejo a los hombres y mujeres, es que después de uno que termina una relación, lo mejor es estar solo. O sea, en la libertad, la libertad es algo maravilloso, porque, porque tú dices, casada o comprometida, tú tienes que tener respeto, no puedes contestar a nadie, no puedes dar un like a nadie, tienes que mantener una, una línea de pareja. Pero eso también de dar like depende, ¿no? Yo no lo hacía. ¿Ah, no? Te lo juro. ¿No le das ni un like a una? Te lo juro por mi hija, y por el papá de mi hija, que claramente lo hacíamos. Cuando nosotros vivíamos, tú no encontrabas ningún like de Lazy Suárez en ningún Instagram, nunca. Yo no daba like, ni a conocido, ni a desconocido. A chicas sí, que me gustaban, por eso no, pero ni a desconocido, jamás le metía un like a un pelotero, no. Ahora puede ser, pero antes, Pero también, ella también te ha dado like. Ay, por supuesto. Claro, bastante. Me ha hablado hasta en el, ¿cómo se llama? El DM. Pero, y el papá de mi hija lo sabe. Él decía, él siempre me decía, yo le decía, yo le mostraba, ¿no? Mira, mira, tal persona. Ah, la Lazy le mostraba. Sí. Y él me decía, él me decía, teníamos confianza también, hablábamos muchas cosas. Y él siempre, lo que él, la tiene clara, es que él, nunca en su vida, me puede decir, encontré un like, estoy acá dándole a tal pelotero, o tal cosa. Él, a mí me tiene salido, un respeto increíble, y fuera de todo eso, ingresé ayer al programa de, de América, y me mandó un mensaje muy bonito, felicitándome, y porque él siempre me ha tenido, siempre ha sido muy orgulloso, de las cosas que yo, me he planteado en la vida, y es algo que, que también, dejando de lado, nuestras discrepancias, que podemos tener, y que vamos a seguir teniendo, a lo largo de la vida, reconoce las cosas, que yo hice, para estar donde estoy. Bueno, lo corté, no quita lo valiente. Además, él es la madre de su hija. Y palabras muy bonitas, donde él me dice, reconozco todo el esfuerzo, que tú has hecho, y lo haces por tu hija, te conozco, sé, lo luchadora, lo guerrera, y siempre me lo ha dicho, o sea, por todas las cosas, yo a ti te tengo en un altar, porque cuando el tiempo, que hemos estado juntos, yo me he comportado como gente, como línea con él, entonces yo, después, lo que venga a ser, o lo que pasó antes en mi vida, no cuenta para él, sino durante el tiempo, que estuvimos juntos, entonces, él tiene un buen concepto. Es que el pasado, es el pasado, no es tu presente, tampoco es el futuro. Y le dije, y le respondí, le dije muchas gracias por eso, y me sorprendió, porque esto me hubiera podido imaginar, que él me escriba un mensaje tan bonito, felicitándome por un logro mío. Bueno, es tu logro, y reconoce tus logros, porque te conoce así. Y en parte también, porque también nadie sabe lo que tiene, esto que lo pierde. Ah, sí. Eso también es. Puede ser, ¿no? Porque de verdad, él siempre está muy pendiente de las cosas, y por ejemplo, cuando ingresé a la radio, también se emocionó, porque estoy en Radio Caribeña, tengo también, Fiesta Caribeña, que estoy conduciendo. ¿Los sábados? ¿Los sábados? ¿Domingos? ¿Los sábados? ¿Domingos? A través de 6.1, 6.2, ahora estoy en América Hoy, tengo lo de mi obra teatral, eso sí, no sé si le gusta. Oye, ahí vas a contar todo, ¿no? Como es Cachudas, pero conchudas. Buen título, por mi madre. Es ella que te hizo con Magali, y con Samantha, y la niña, Molines, ¿no? Sí, Roxana Molina. Oye, qué vacilón. Sí, es un stand-up comic, que lo estamos utilizando ahora. Si tú bien te das cuenta, Carlita, hay muchas mujeres, o antiguamente, te lo digo como ejemplo de mi mamá, mi mamá se separó de mi papá, y ella nunca más volvió a rehacer su vida, nunca más volvió a enamorarse de la manera que pudo amar al padre, bueno, su primera pareja, su primer todo. Hoy en día, las mujeres actuales de esta era, somos totalmente distintas. Así que cortamos una relación, nos pasamos un tiempo algunas, otras no, y durante todo eso, y rápidamente arrasamos nuestra vida. Antiguamente, a las personas les daba vergüenza decir que el marido le había engañado, que le habían puesto los cachos, no, se quedaban calladas, no contaban ni a la prima, ni a la tienda, nada, el marido te engañó y todo en tu casa ahí calladita. Hoy en día, uno tiene que aceptar con conchudez las cosas que le pasan. Claro, si te lo hicieron, ¿qué hago? Si te adornaron, ¿qué podemos hacer? No es la única ni la última. Y puedo preguntar, y cada vez que voy a algún lugar, le pregunto, chicas, ¿algunas de ustedes alguna vez le han engañado? Todas me levantan la mano. Pero es que la verdad. Entonces, es casi el 90%, puede ser cuando eres muy joven, al pasar del tiempo, cuando te casas, ¿no? En algún momento siempre hay estos temas de engaño. Y claro, cuando estás bien, hasta grande, bien adulto, adulto mayor. Sí, lo adulto mayor. Hemos visto algunos casos de adultos mayores que han engañado. Este es el tema de, sí, por supuesto. Entonces, por eso es esto, cachudas y conchudas, porque hay que tomarlo ahora esto con mucho más diversión. Es una, un este, un standard comic donde vamos a cantar canciones, por ejemplo, yo no nací para amar, que es esa canción. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. ¡Qué mentira! Tenemos todas las corta venas para poder ir, van a ir, pueden ir con sus novios, vamos a escuchar, y contar las historias de nosotras, pero de manera cómica, ¿no? Claro. para que el público se ría, porque así como hay gente que se emociona de la desgracia de otros, nosotros mismos tenemos que alegrarnos, no alegrarnos, sino que... Hay que obligar lo que dice Shakira. La mujer es factura. La mujer es factura. La mujer es factura. Ni cinco minutos de estúpida, me dijo, ay, por Dios, lea así. Pero, aunque no creas, ella, y hablando de mi amiga, a veces uno hace muchas cosas por amor, porque el amor te lleva, el corazón, a veces no tiene límites, Carlita, ¿Tú qué has hecho, eh? No curas. Ay, no. Mira, yo te voy a decir una, a mí me contaron una vez que te ibas a vivir en Japón, ¿será cierto? No. Ya. Tuve un enamorado, del colegio, y, este, él se quería ir a vivir a Japón. O sea, él, él se fue a vivir a Japón, él vive en Japón ahora. Pero, yo era muy pequeña, tenía 17 años, y fue a mi casa, a mi casa a decirle a mi mamá, que necesitaba un permiso para que, para irnos a vivir a Japón, ¿no? Ah, ¿sumiró? Sí, yo era muy chivola, obviamente yo no, era un enamoradito, yo no estaba enamorada de él, me parecía mi enamoradito de la casa, que me acompañaba pues a la tienda, solamente teníamos una hora, de vernos en la tiendita, ahí en el parquecito. Ah, más tranqui. Enamoradito pues, ¿no? pero él se quería casar conmigo, y fue a pedirle la mano a mi mamá, y mi mamá, lo primero que le dijo, no. Dice, ¿me puedo ir, señora, me puedo dar permiso, vamos a vivir bien allá en Japón, porque está mi papá, mi mamá, mis hermanos, solamente faltaba irse. Y yo dije, no. Bueno, no es que no estabas enamorada completamente. no estaba enamorada, aparte tenía 17 años, que pues me iba a enamorar, no. Pero, ahorita no. Y, él viajó a Japón, ahora es mi amigo, o sea, no es mi amigo, pero por ahí siempre me, ay, leí, comunicación, comunicación, nada más. Y este, bueno, ella se casó, tuvo sus hijos, pero, definitivamente sí, yo creo que, si hubiera sido otra chica, de repente, mi rumbo no hubiera sido esto, algo que yo amo hacer, que es la dirección. Pero tú has pechado a tus novios, ¿no? Eh, sí, sí, porque eres tan fría. No soy fría, es el aire acondicionado, que me está congelando, mírenla, hasta las lágrimas se me salen, de que me está congelando. Eh, a ver, voy a contarte, lo que pasa es que yo trabajo desde muy pequeña, entonces, yo le agradezco a Dios, porque yo empecé a trabajar, y yo ganaba, honestamente, 500 soles, por show, y yo en el show, yo a veces tenía, tres shows, aparte me pagaban, porque bailaban en el canal, o sea, yo sí gané bien, yo he ganado muy bien, yo con eso pude, eh, ayudar a mi, tengo dos hermanos, uno es ingeniero de sistemas, y uno es ingeniero económico, entonces, yo, era muy pequeña, y tenía, una posición económica muy buena, es más, de ahí, yo, como llegué a ser, tener mucha fama, a mí me subieron a 800 soles por cada show, y yo iba subiendo, porque mi presupuesto iba subiendo, y ahí se me vendían marcas, y calendarios, y animaciones, y varias cosas, entonces, o sea, ¿cuánto llegabas a facturar en un mes? yo gané muy bien, más de 5 mil, más de 6 mil, más, porque aquí, Tula y Mariela, dijeron como 5 mil y tantos, ¿no? no, Mariela dijo 5 mil en un show, ¿no? que le habían pedido, ¿para qué pones un platito? nosotros, yo también, yo soy una de las chicas, que ha sido, que hasta ahora, me mantengo en mi mismo precio, de siempre, de siempre, eso por show, por show, claro, o sea, nunca dejé, de cobrar, lo que siempre cobré, ¿no? y me mantenía bien, y yo, tengo que agradecer, yo, a veces la gente me dice, ay, pero esa chica, que así, yo me siento orgullosa de mis tangas, de mis, de mis, de mis, de mis bataclanas, yo me siento orgullosa cuando la gente dice, este, ay, pero, todo eso, pues, lo ha hecho, sí, lo he hecho bailando, lo he mostrado porque puedo mostrarla, cuido para mostrarla, porque es un chambón también, claro, inviertes en el cuerpo, los masajes, todo lo que se hace, el reloctor y todo, yo me siento muy contenta, de verdad, y me siento orgullosa de que mis lentejuelas, mis tangas, mis brillos, mis extensiones, mis pestañas, me hayan dado la satisfacción económica que yo puedo tener, sí voy a decir que he sido una de las chicas más cotizadas, porque por mí, pues, muchas veces, decían, ya, pero viene Lacey Suárez, ok, viene Lacey Suárez, pero es un precio aparte, ella es un precio aparte, si la quieres tener, y cuando me pasó todo eso de la bandera, para mí fue lo máximo, porque la gente que tenía mucho dinero y que tenía caballos, especialmente me contrataban para ir a tomarme fotos con su caballo, no, Dios mío, era gente de mucho dinero, mira, o sea, el lado positivo de lo que pasó, que fue un escándalo, porque te acuerdo que fue un escándalo de eso, pero al final, la gente que tenía caballos se sentía muy orgullosa, o sea, haciendo mamacón era, te quedaba chica ahí, oye, me llevaban ahí, yo no sabía, ya le dicen, oye, ¿cuándo puedes, cuántos cobras para que te tomen la foto, en mi caballo, vas a Mistud ahí, y a Mistud aquí te toman la foto, y gente de mucho dinero, gente árabe, gente que tenía manejada caballos, cantidad de caballos, y yo, hoy no te dijeron con gente, 50 camellos, es por ti, 50 camellos, es por ti, entonces, yo iba, pues, porque esa era parte de mi chamba, iba, me tomaban las fotos, conversábamos con la familia, las esposas, todos ahí, ¿no? Y ellos se sentían felices, para ellos no les parecía que eso era algo, como que, ay, que había faltado respeto, una cosa, ellos admiraban que una mujer se tomó una foto con un caballo, y mucho más, y era una peruana, sí, les encantaba, entonces, yo aprendí, dije, ¿por qué? Pues, ¿por qué voy a sentirme así que mal? Y, y de cada cosa que me ha pasado. ¿Y todos esos pagos eran en dólares? Sí, los caballos, las fotos así, Efectivo, no había su nada, ¿no? en ese tiempo, ¿no? No, 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 es que mira, ya, me conté, no lo pechaste, mira, lo que pasa es que, pucha, él me agarró en una etapa, ¿y qué? vamos a hablar de él, o sea, yo he tenido mis enamorados, mira, he tenido cuatro enamorados en la vida, ¿ok? Cuatro parejas, de las cuales soy una mujer de relaciones largas, no es que yo me gusta estar acá, good time, no, 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 yo soy, con uno tuve cuatro años, de ahí terminé con él, estuve con, con Marco como dos, de ahí estuve con otro, estuve tres años, de ahí me pegó tanto esta persona, que dos años estuve sin nadie, o sea, dos años sola, cero de cero, en general, cero, cero, o sea, me dolió tanto, que me quedé dos años sola, y después, conocí recién al papá de mi hijo, que son diez años, y ahí tengo como veinte años, y entonces, siempre he sido relaciones largas, no me gustan las relaciones, yo siento que, cuando yo tengo una relación es, o es, o no es, claro, y si no es, me lo dices claramente, y yo no, no nos hacemos acá, nadie pierde el tiempo, no, 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 si no es, no, punto, porque también entiendo que no es, pues no es, uno no puede forzar en la vida, así como uno sabe decir, no te amo, también puedes, tienes que saber recibir que te digan, no te amo, me gustas, pero no quiero tener una relación seria por este momento, claro, ¿me entiendes?, ¿qué tal si nos conocemos? Ah, yo ya sé a donde tú vas, claro, entonces yo ya, está en mí, decidieron no, pero yo soy una mujer de relaciones largas, siempre mis relaciones han sido largas, y he sido, y he tenido, he sido muy correcta con todos, no soy amiga de todos, porque la verdad que, de mi sexo, porque, no sé, o sea, por circunstancias de la vida, pero, yo creo que, este, he dejado huella en algunos de ellos, porque siempre me han, como buscado para conversar, ¿no?, para poder mantener una relación de amistad, pero yo he decidido, pero yo te he visto como el contorno en la radio, se reencontraron ahí, sí, lo que pasa es que Marco fue para, yo hice el programa de radio, y él fue como invitado, porque él canta, claro, entonces, es imposible, que yo le cierre las puertas, o cuando me diga, alguien va a venir tal persona, yo le diga, no, no quiero que venga, porque he tenido problemas, no, yo no le niego el trabajo a nadie, siempre lo dije, o sea, si yo me tengo que juntar con una persona, que no me llevo, y es parte de su chamba también, yo entiendo, y igual me lo siento, o sea, eso no tiene nada que ver, separo las cosas, ¿no?, entonces, yo no soy quien para quitarle el trabajo a él, es más, en pandemia, me llamaron para, trabajar con él, ¿no?, o sea, él iba a cantar, yo iba a conducir, a animar ese evento, y me dijeron, no te molesta que venga, y le dije, absolutamente, estamos pasando una etapa completamente difícil, donde el trabajo está escaso, y yo no soy quien para cerrarle la puerta a nadie, y mucho menos, en esta etapa, claro, ponme con él, le dije, es más, yo lo presento, le dije, y así fui, y trabajé, y me lo cruzaba en muchas oportunidades, en los eventos, ¿no?, y porque nos manejamos en el mismo círculo, y bueno, y con él, este, sí, se terminó una relación fea, yo, cuando empezó todo eso, yo no quería estar con él, era como, era muy pequeña, él era uno de los chicos de la cumbia más fuertes, uno de los cantantes, con gran voz, con gran voz, yo era una de las chicas que también estaba muy de moda, entonces, ese fue, esa relación fue por insistencia, o sea, por insistencia, no puedo creerlo, él era alguien de lo que, yo le, o sea, yo decía, voy a estar en Chiclayo, y pum, se aparecía Chiclayo, yo le decía, no sé, seguía, te seguía, me cerraba, o sea, yo salía de mi casa, te acercaba, te acercaba, era bien, a la insistencia, y él es como de los chicos, que ahora me llevo normal con él, lo puedo ver, lo saludo, pero, como decía mi familia, él, era así o era así, para él no existía, no, y, y, y al final, entre todas las cosas, hoy en día, que ya ha pasado, antes yo renegaba con él, con otros enamorados que he tenido renegada, yo decía, pero, ¿sabes qué? hoy en día digo, pucha, este me enseñó esto, este me enseñó el otro, este me enseñó, las lágrimas, al final, digo, tienes un bagaje, cada relación, claro, cada relación es totalmente distinta, pero me deja un mensaje, al final, ¿no? Me deja un mensaje de aprendizaje, me deja un mensaje de poder saber de que, pucha, a veces uno no puede tomar las decisiones muy aceleradas, a veces yo digo, ay, ¿cómo estuve con esta persona? ¿Por qué me pude morir por él? Y, oye, uno dice, ay, ¿cómo podía ser? Pero, realmente, algo tuvo que pasar para que tú estés con él, ¿entiendes? Una química, una química, algo enganche, siempre, no, 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 no va, pues no funciona. Al menos yo, yo cuando estoy con alguien, las parejas que han estado conmigo es porque yo las he decidido, porque yo he sentido que ha habido piel, porque yo he sentido que ha habido conexión, porque han sido caballeros conmigo, pero hoy en día dije, ¿sabes qué? Terminé con el papá de mi hija y dije, yo ya no quiero un chico que me quiera, yo ya no quiero un chico que me ame, yo ya no quiero, yo ahora busco un hombre que se muera por mí, o sea, ahora tiene que morir, porque si no se muere, yo ya no puedo ser con él, o sea, porque ya, porque uno dice, ay, ese chico me quiere, es al detallista, atento, por aquí, ¿pero que se muera por ti? ¿Qué te encierra todo eso de que se muera? O sea, que arrastre, que camina así. ¿Sabes qué pasa? Que una vez una tía me dijo, tú tienes que estar con un hombre que te quiera más que tú, porque si tú quieres más a ese hombre, tú vas a terminar dañada, tú tienes que esperar a esos hombres que se mueren por ti, esos son los que realmente van a ser siempre hasta lo imposible, ¿me entiendes? Entonces dije, sí, pues tienes razón, a veces yo los elijo, porque definitivamente yo he elegido a todas mis parejas, a mí, nunca me han elegido, porque habrá habido mucha gente que me quiere elegir, pero ellos decían, no, no me gusta, ay, no, tiene eso, tiene, entonces, yo, a mí, a mí me gustan los chicos, o sea, si a mí me gustan, yo estoy contigo, o sea, así, así, así de claro. ¿Algo que tiene que gustar? ¿Esos ocho meses, nada de nada? No sé. ¿Cero? Sí. ¿Cero, cero? Sí, no tengo good time. ¿Má? Es que, ¿sabes qué? No tengo tiempo, aparte que, siento que hay para mujeres, ¿se puede hablar todo normal? es normal. Hay para mujeres que es muy importante, todo, es insistente, ¿quieres saber? Hay para mujeres que es muy importante el sexo, y hay personas que reemplazan el sexo de otra manera, y hay manera de cómo satisfacerte sin necesidad de tener sexo, entonces, yo soy como que esas chicas, y estoy más concentrada en otras cosas, que no, que llegará en su momento, sí, pero por ahora, no lo siento como que es una necesidad para mí, ¿me entiendes? Claro. Te comenté que vi esto con una pareja, que cuando terminé y me chocó fuerte, estuve dos años, o sea, cero, 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 se cerró la fábrica, ¿y por qué? Porque era una cosa que, de hecho, que durante ese tiempo me querían conocer personas, era una cosa que miraba y trataba de buscar la cara de él, en otra persona, que fuerte, era muy fuerte, yo no podía, ¿me entiendes? Y al final decía, no, me sigo haciendo daño, y llegaba a mi casa y me sentía mal, me ponía a llorar, entonces decía, ¿por qué voy a hacer eso? Claro. Cero de cero, dije, empecé a salir, a entretenerme, a hacer deporte, a buscar esos tiempos vacíos, y también por ahí creo que en algún momento pensé que esa persona vuelva a mi vida, entonces es como que también estaba guardadita, guardadita. No era nadie de la cumbia, ¿no? No, 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 eso era el que no traje de televisión, era como que estaba guardadita, pero al final decidí cortar bien eso y ya, pero me pasó, o sea, uno nunca busca de quién enamorarse, eso llega, y yo creo que cuando tú buscas es peor, ¿ah? Ah, bueno. Uno anda buscando, sí, yo claramente sé cuántas veces he amado y sé a quién no he amado también, claro, porque tú dices, ¡ay, lo amo! Y cuando pasa el tema dices, no, nunca lo amé. Era gusto. Era un gusto, era un gusto. Un gusto, un gusto y más largo. Es una ilusión, una ilusión. Sí. Te ilusionas con la ilusión. Oye, esa frase está acá, metida en el chido y todo. Te enamoras con la, te ilusionas, pero realmente tú al pasar los años te das cuenta realmente de quién amas. Hoy, Lacey, hablando de todo esto, te has referido a Marco Antonio, que es alguien del pasado, pero qué bien que conversen, que tengan una buena relación. No, nos conversamos. No, bueno, así, o sea, cordial. no tengo problemas. Cordial, no tengo problemas. No, claro, no vas a voltear la cara así, tipo, tipo exorcista. me imagino que él debería tener pareja. Yo creo que sí, no, la verdad, no sé cómo estaba Marco Antonio. Hace mucho, no sé mucho de él. Pero, hablando de todos estos temas que están en la farándula, justo, en el WhatsApp, está circulando en redes, un tema de, que habló Grace, Grace Benzerra, tu amiga, que es tu hermana. Sí, tu hermana. ¿Qué dijo ahora? Bueno, no, no, no dijo ella ahorita, sino que lo están sacando a colación. Ajá. De que era que tú estás trabajando en América hoy. Es que, Christian, en un momento, este, como que quiso estar contigo. no me acordé de eso, pero ella lo dijo en el valor de la verdad. ¿Pasó eso? Mira, ese es un tema del cual, me ocasionó en su momento un poquito de problema, pero ahora justo, este, prefiero evitar tocar este tema de Christian. yo no lo conozco, yo no lo conozco, como lo dije, o sea, lo conozco, puede ser así de tele, pero no tengo su WhatsApp, nunca hemos sido mío, nunca hemos compartido, y siento de que, él está pasando, un momento complicado, pero por, por decisiones de él mismo. Sí. Y, y sí, si bien es cierto, ay, no sé cómo decirlo. Porque ayer, ayer me han dicho que te han visto conversando con él en el set. Ayer fue, yo estuve, me presentaron ayer, claro, lo vi a Christian, y le dije, algo que, puedo hablar, respaldarlo, no, 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 no respaldarlo, simplemente decirle, ok, nosotros no somos amigos, y solamente voy a dar mi punto de vista, desde mi lado mujer. Claro. Eso fue lo que le dije. Ah, o sea, como para que tú sepas, que yo no voy a apoyarte, no pretendas de que yo voy a hacerlo. Eso fue, pero no, no nada malo. Ah, igual no tengo nada en contra de él, ni nada en contra de nadie. Creo que cada uno, lo voy a decir, hoy, mañana, y siempre. Somos seres humanos, nos equivocamos. Nos rebalamos, no volvíamos, nos volvíamos a rebalar. claro. Nos hemos venido acá para vivir, no para ser perfectos, pero cada uno tiene que ser responsable de sus actos. Sí, claro. Y nada más. Sí, todos tenemos que ser responsable. Hombres y mujeres. Ahora sí, esto es algo que pasa a todas las personas, ¿no? Simplemente que nosotros, por ser personas mediáticas, somos la piñata de muchos. piñata de muchos, mira esa frase, la vamos a acuñar, como les gusta, la piñata de muchos, ¿sabes? Sí, 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 sí. Está bien. Oye, Lacey, tú tienes tres nombres, ¿no? Lacey, Hany y María. O sea, bienvenida al club, yo también tengo tres nombres. Tres nombres, demasiado. Yo digo, y dice que, yo digo, pero tantos son, mi papá, ¿por qué me puse tres? Y quería ponerme cuatro, ¿no? Sí. Yo decía, papá. Mami, me ha pedido que es largazo, diciendo, no, ¿y a dónde voy a entrar? ¿Y tú? Lacey, Hany. Pero Lacey es porque tu papá y tu mamá veían una serie policial. ¿Cómo sabe? Por ahí me contaba. Ha hecho su chamba. Ha estudiado. Sí, había una serie de una chica que era policía y que peleaba así con todos, era una chica bien aguerrida, ¿ya? Y la chica, esta protagonista, se llamaba Lacey. Entonces, mi papá le pareció una chica tan linda y decía, ay, yo quiero que mi hija sea así, ¿pa' qué? Y me puso Lacey. Y Hany, porque es dulce, ¿no? Entonces, dulce en inglés, entonces dijo Lacey, Hany. Y mi María, ya porque mi mamá dijo, la Virgen María, no, 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 no pasa nada. Y me puso Lacey, Hany, María, ya, mamá, de eso no tengo nada, pero de Lacey, de Hany, dulce y, y entonces me puso Lacey, tres nombres. Y yo de verdad que me sentí como que, me gusta, pero, este, siempre me gustaron mis nombres, porque antiguamente no había tanta, Lacey's, ahora me voy a los eventos, y hay mujeres que me dicen, le he puesto a mi hija Lacey's por ti, porque era un nombre que no era tan común, entonces escuchaba distinto y le puse a mi hija Lacey's, y ahora conozco a niñas que le ponen esos nombres. Y tú, y tú también adoptaste tu nombre artístico, Lacey's Suárez, porque tus apellidos son distintos. Distintos, sí, Juárez es el final, ¿no? O sea, muy Juárez. Sí, entonces me puse, bueno, eso lo puso Nile, me dijo, esos nombres no van a ir en un titular, porque son muy largos. Ah, sí. Entonces, que ya estaba pensando en él en los titulares, entonces me dijo, Lacey, Juárez, Suárez vas a ser. Y yo le digo, sí, ¿estás seguro? Sí, Lacey es un nombre artístico que nadie, va a ser fácil que te reconozcan, porque no existe otra Lacey's, existe Daisy, Leslie, eh, no, distintos, pero Lacey, Alelito, todas, todas, pero Lacey, como Lacey, no hay, eres la única Lacey. Entonces me dijo, Lacey Suárez. Ahí te bautizó. Lacey Suárez. Flash, bautizada. Y dije, ya, me quedé con ella, y dije, ¿cuántos años te usas este número artístico? Como 20 ya, Sí, Lacey Suárez, sí, bastantes años, y de verdad que, es fácil porque, cuando voy a algún lado, no me dicen, Leslie, porque normalmente confunden, ¿no? Sí. Leslie, Daisy, y yo digo, no, no, Lacey, ay, a Lacey, y a la gente como que me reconoce, igual lo escribe de distinta manera, pero no es como un Lacey, no es como. No, aparte, o sea, como se escribe realmente tampoco. Tampoco, la gente es peor, pero vamos a confundir, porque no se escribe, como no se escribe como. Lacey se escribe de una manera, de otra manera. Le mando mi número de DNI, mi nombre me dice, ¿qué es esta persona? Sí, soy yo, Lacey. Sí, le dije, soy yo, ay, verdad, después, cuando dije, ay, pero soy su nombre, su nombre, su nombre, porque estoy acostumbrada a llamarla Lacey, como siempre. Lacey como Lacey normal, porque la gente a veces no lo entiende y lo pronuncia distinto, ¿no? Entonces, bueno, yo también no soy tan caligrafita, entonces digo, sí, para forma fácil, así. Lacey. Sí. Siempre te quería preguntar, ¿qué significa? Tengo varios tatuajes. Ah. Estas tres, yo soy muy, todos los tatuajes que tengo en mi cuerpo, son parte de mi vida. Ah, ok. Que me marcaron, ¿no? Aquí tengo tres estrellas, que soy yo y mis dos hermanos, tengo los nombres de mis hermanos en tinta transparente, que dice Jesús y Cristian, el nombre de mi hija, Victoria, tengo el tribal de la amistad aquí, que lo tengo con mi amiga Gracie, con mi amiga Nabel, y tengo el tatuaje de un ex enamorado también. ¿No te lo borraste? No, porque es parte de mi vida, yo no tengo por qué borrar algo que fue importante. Ah, ¿sí? Solamente eso. ¿Nombre? Ok. ¿Nombre? Inicial. Oh, my God. Inicial, nombre no, inicial. Ah, sí, lo tengo que decir ahora, que no tengo nadie. Recibe, te estoy tirando. No, de verdad, Recibe. De verdad. Yo no voy a borrar nunca, o sea, la persona que venga sabrá que es parte de mi vida, porque tengo que borrar mi vida. Claro. O sea, eso me marcó y yo tengo que tenerlo. Discúlpame si me está escuchando. Y esa persona también se tatuó. Tu inicial. Se tatuó la moto. La moto que no se puede comprar ahí. Sí, sí, sí. Sí, tengo ese tatuaje y ahí no tengo más tatuajes. Mis tatuajes son chiquititos, pero muy significativos para mí. Claro, te marcas. O sea, yo no es que agarro y veo la mariposa y me tatúo la mariposa. No, no, Tiene que tener un significado. Un significado. yo también tengo uno. Todo lo que yo tengo, lo que tengo en mi cuerpo que va conmigo es porque tiene un significado. Y son chiquititos, no son muy visibles porque por mis trabajos tampoco es que puedo tener. no puedes. Imagínate, puedes tener una cosa acá o una cosa en el brazo, ¿no? O sea. Es muy invasivo. Es muy invasivo y aparte que amo la gente que tiene tatuajes, pero no me parece, me parece bonito la gente que tiene tatuajes, pero por mi trabajo no, no. ¿Hay amigos o amigas en el mundo de la música o de la cumbia? Sí, por supuesto, Yolanda. Ah, claro, Yolanda. Yolanda es mi amiga, es mi hermana, mi madre, mi confidente, una persona a quien yo quiero mucho, respeto, admiro. Creo que, sí, por supuesto, hay Yolanda, conozco a muchas chicas a quien yo quiero en la cumbia. Yolanda, sí, Yolanda es una, a uno, ¿no? Es una mujer que... mi amiga, ella conoce toda mi vida, ella conoce mi pasado, pasión y todo. Pasó, pasión y gloria. Sí, sí, tiene todas, ella sabe todas, y es muy buena amiga, porque sabes qué, las amigas son las que están en las buenas y en las malas. Yolanda, con todas sus chicas que ha trabajado, porque ella ha trabajado con muchas chicas, casi todas las chicas de televisión han trabajado con ella, porque, si bien es cierto, la agrupación Almabella es la única agrupación que tiene artistas independientes ya. Entonces, ella ha trabajado con todas, y conoce a todas, y sabe la vida, pasión y muerte de todas. Ella no debería sentarse en el valor de la verdad. O sea, que es como mamá de todas ustedes. Ella sabe todo. Sí, sí, sí. ¿Y sabes qué? Hay algo que yo respeto de ella, porque, por ejemplo, ella puede saber muchas cosas mías, pero si viene otra persona, y ella no le cuenta. Y yo en algún momento he querido preguntar por otras chicas, que sé que ya saben, y ella de verdad sabe guardar su cuenta. Ahora, este, ¿alguna locura de amor? Ay no, si ya contaste la moto, y no sé qué más. No, he dicho varias. No, que me han hecho a mí. que te han hecho a ti. Hoy, me han hecho a mí buenas locuras de amor. Me han hecho, por ejemplo, una vez en un concierto, un chico que quería estar conmigo, que nunca estuve con él, de verdad, este, fue a un evento, yo no estuve con él, de verdad, porque no me gustaba. Entonces, pero ese chico hacía todo, también lo imposible, verdad, que era increíble. Ese chico tenía mucho dinero, y, y, y era un chico de una posición económica bien, con su familiar, tenía una, su familia era de, una marca de, de autos y toda la cosa. Y, este, y con todo eso no me gustaba. No, o sea, sí, a mí me decían, vamos, leite, para comidas, para que comas, para que chupas. Cada vez que iba, me decían, siéntate adelante. Y yo, adelante, ellas todas atrás, cantando, y yo con mi cara así. Ellas cantaban, eh, queremos helado, ya, queremos comer, y yo adelante sentada. Chavi, yo decía, quiero, nos vamos, ya me aburría, porque yo me aburro. Entonces, y no hablo, cuando a mí alguien siento que esa persona, que yo le, no, me vuelvo estúpida. Si me, si me gusta, ah, olvídate, me voy a la juerga, todo, pero si no me gusta, entonces, esa persona fue un día a un concierto, que Yolanda lo puede contar, porque ella también estaba ahí, es su amigo de Yolanda, porque le compraba joyas. Es su amigo de Yolanda. Claro, porque Yolanda lo conoció ya en el transcurso de la vida, ya, se hicieron muy amigos. Es más, ese chico le decía a Yolanda, le decía a Yolanda todo, que me podía dar todo, Yolanda venía con el recado acá, y te lo puedo jurar, y Yolanda es testigo, que nunca le acepté nada. O sea, Yolanda sabe que se, sabía tantas cosas de mí. Entonces, este chico llega al concierto, y te lo juro, que me mandó hacer una pancarta gigante. O sea, no sé cuántos metros, diez metros, ¿cuántos metros va acá? Más arriba. Tres, cuatro, ¿no? Olvídate, diez metros de arriba, y en pleno show, bla, 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 así. Y me mandó a hacer juegos artificiales, y toda la noche. ¡Oh, Dios mío! Y donde decía, Neisy, te amo, quiero estar contigo. Esa es una cosa así como huachafo, pero rizo, ¿no? Entonces, yo estaba en pleno baile, y mis amigas se reían, estaba Yolanda, Anabel, todas las chicas, se reían, pero yo como soy depistada, no me di cuenta, ¿me entiendes? Yo seguía bailando en mi show, y ellas se reían. ¿Qué pasa? Y ya cuando veo los juegos artificiales, digo, míralo de al frente, y yo veo y digo, ay, no puede ser, ¿quién es? Yo juraba que era marco, pero yo estaba en esa época con él saliendo, pero no era él, era otro. Entonces, yo decía, mira lo que te hace, y yo, wow. Y desde ahí, eso, después me han hecho locura, me han mandado mariachis, después he estado, por ejemplo, almorzando en un lugar, y me decía, ¿dónde estás? ¿En tal lugar? Y este, ay, le digo, tengo ganas de escuchar vallenatos, ¿no? Le decía a un chico que me afanaba, me pretendía, estaba comiendo, y a los 10 minutos llegaban los vallenateros a tocarme, y a cantarme, o sea, sí me han hecho detalles lindos también, o sea, llegaban, me tocaban, y cantaban las cancetas que me encantaban, y mis amigas felices. Bueno, si quiero, porque también súper chavos, déjate, claro. También han hecho muchas locuras por mí, o sea, cosas que me dejaron marcadas, porque yo siento que, que no solamente se trata de, ay, te regalo un peluche, y te digo, te amo, o te mando flores, que me han mandado muchas veces tulipanes, flores, cantidades, cosas grandes, pero, o sea, no se trata de eso, se trata de que te sorprendes, o sea, estás comiendo acá, oye, ¿quieres un helado? ya, te lo mando, entonces, wow, algo que te desentaje, claro, que te saque, y tú dices, wow, qué pasajero, te mueve el piso, sí, sí, eso, claro. A ver, si te presentas la oportunidad de hacer una escena de amor, ¿con quién te gustaría hacerla? ¿Qué amor? De romántica, de besarte, chape, chape, con todo, con todo. Amo a ver mi paz, él siempre ha sido mi crunch, lo confesé, hace bastante tiempo, me parece un actor buenísimo, nada que ver con los anteriores, ¿cómo es tu prototipo? Pero como Bernie Paz, ¿pero por qué estás metido con Marco, con todo? Así es la gente, y mala, ¿no? Entonces yo le digo, a mí me parece un chico guapo, atractivo, me parece que es un actor a uno, este, otro nacional, pero a mí me parece que es Bernie Paz, es como me gustaría, no sé qué será de él, ya, ni vivir la cámara. México, ¿no? Colombia o México, por ahí está. ¿Qué prefieres, cantar o bailar? La doc, animar, conducir, animar, este, sí, me gusta, me gusta, me gusta los dos, me gusta, ¿sabes qué? El show, más que cantar y bailar, o sea, cantar sí, pero compartir con el público, molestar a los hombres, porque los hombres son muy, ah, su mamacita, qué ricas piernas, qué ta ta ta, todo, pero cuando tú te le paras así, con tu ropa chiquita, cara a cara, y lo miras, y le dices, ¿qué me dices papi? O sea, ya mueres, entonces ya, entonces yo digo, ¿dónde está la pendejada del hombre? o sea, cuando ellos se creen, te cirean todo, pero tú te acercas, y yo es como que, uy, no, yo no he sido, he sido mi amigo, pero tú sabes que él ha sido, ¿me entiendes? Entonces, eso, eso me gusta, jugar con él, jugar y entretener al público. Yolanda estaba acá, y ha hablado de Nilber, tú dices que Nilber y Yolanda son, tus padres, prácticamente musicales, pero Yolanda contó una anécdota sobre Nilber, que le dijo, ya no sigues en el programa, en el grupo, ¿por qué? ¿Por qué estás mi familia? ¿Tú supiste eso? Que ella lo contó Yolanda, es algo que le marcó a ella mucho, yo no la escuché, pero me lo contó Yolanda, yo siento que él, lo dijo, no porque ella sea una persona mayor, no por eso, o sea, porque se le ve a, Yolanda se ve linda, regia, conservada, ¿me entiendes? Ella siempre se preocupa mucho por estar bien, yo creo que lo dijo por el tiempo de carrera que tiene, más no por lo que se le vea físicamente, porque para mí me parece ella espectacular, a donde vayamos, jala mirada, ¿no? A todos nos gusta, más todo entra por aquí primero, sí, claro, Yolanda que está ahí con los chibolos, que los chibolos la acosan a Yolanda, aunque no creas. no sabía de esa, miren el colágeno, los colágenos, los colágenos. Yolanda con ese movimiento, Dios mío, qué miedo, a mí me hacía. ¿Tú sabes que me hizo bailar el bombón asesino, que es lo que te hizo? Yo no puedo bailar, me dolía la columna, me dolía, por Dios. Sí, ella es bien brava, los chibolos la buscan, la reina del colágeno. Mira a la Yolanda, ¿no sabía de esa? Sí, la mayorcita le gusta. ¿Le gustan los mayores? La mayorcita como nosotros le gusta. ¿Con quién no trabajarías en el medio artístico? Yo te recomente que yo, de verdad, yo no tengo problema en trabajar con nadie. Más bien de repente tienen problema en trabajar conmigo, pero yo no tengo problema en trabajar con nadie, tanto en el canto, en la educación, en el cine, en el teatro. No, no tengo ahora justo que estoy contenta, porque estamos alisando esta obra, que quería comentarte, que es cachudas pero conchudas, esto va a ser en marzo, todos los lunes de marzo, todos los lunes de marzo, a partir de las ocho de la noche, vamos a estar en la estación de Barranco, compartiendo tablas con Samantha Batallano, con Rosana Molina, va a ser un espectáculo maravilloso. Vamos a estar en Baope. Vamos, ¿cuáles están en Baope? Voy a ingresar una vez, están ahorita justo con la preventa, así que ingresen una vez, cómete de entrada, porque después no me guía Lacey Suárez, ¿sabes qué? No te pude ver. Lo siento, solo son cuatro fechas. Todo el mes de marzo, nada más. Nada más. Ya ahí con eso nos vamos a Dubai. No, nos lleva Samantha, porque Samantha nos tiene que llevar. Samantha nos tiene pasaje, ya acaba en su primera chamba. Samantha es un vacilón. Gracias Lacey, es un gusto tenerte aquí en el café, de verdad. Sí, muchas gracias, de verdad. Gracias por la invitación, amigos. Han conocido un poquito más de mí, de hecho que aquí es lindo pasarla siempre contigo, Carlita. Gracias. Y nada, suscríbanse, ya saben, para que vean todas las entrevistas aquí en el Trom. Gracias. Gracias amigos, ya saben, suscríbanse a nuestro canal de YouTube de Trom, y compartan, comenten a todos, a todos, a todos los que nos escriben, y nos ven, Italia, Argentina, Rusia, México, Estados Unidos, gracias. Gracias por compartir con nosotros su valioso tiempo. Nos vemos la otra semana. Chao, chao. Aplausos.